¿Y la oficial? A ver, para la congregación. No, 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 no. Estos terrenos se les aportan al ayuntamiento y el ayuntamiento a su vez hará todos los datos técnicos. Bueno, yo les pediría, una vez que sean entregados, asignados a las personas, debe de haber una desincorporación por parte del Congreso. No son del gobierno, son de los ciudadanos bajacalifornianos. En este caso, los periodos son aquí de los tijuanenses, que están haciendo la aportación por nuestro producto.